Bien, antes de ir a Andrés Oppenheimer, vamos a estar con mi amiga Carolina Amoroso, que nos trae algo sobre los periodistas. Así es, sobre los periodistas, pero... O la prensa, ¿no? Exactamente, sobre el valor de la libertad de prensa en una Latinoamérica muy convulsionada y con, según la definición del informe de Reporteros Sin Fronteras, un horizonte muy, pero muy difícil para la libertad de expresión. Vos sabés que ellos confeccionan un ranking en el primer puesto Noruega, en el último puesto Corea del Norte, para tener la referencia de qué estamos hablando, en función de variables que se toman en cuenta y que hacen a la libertad de expresión en los respectivos países. Bueno, a partir de eso trazan una suerte de mapamundi con colores, ¿no? En blanco, por supuesto, los países donde la situación es buena, en amarillo donde la situación es relativamente buena o no preocupante. Hay muy pocos blancos, ¿eh? Muy pocos blancos, muy pocos blancos. Fijate que ni Australia, ¿no? Nueva Zelanda sí, pero Australia no. Bueno, países con problemas en naranja, entre los cuales se anota la Argentina, situación difícil en rojo y situación muy grave en negro, como te decía, caso paradigmático, Corea del Norte, ¿no? Que por algo se llama el Reino Hermético. Pero está China también, ¿eh? Esa, sin duda, China también está en negro y te diría que la situación de algunos de los países de América Latina bordea ese lugar en el ranking. Vamos a ocuparnos de nuestra región porque cuenta bien también la situación política y lo que sucedió en los últimos, digamos, en los últimos meses, sobre todo en el año 2019 y cómo esto afectó muchísimo a la libertad de expresión en estos países que no es ni más ni menos que la ventana a los abusos del poder, ¿no? Bueno, en Ecuador, Ecuador descendió a un puesto, está en el puesto 98, sucede algo similar a lo que sucedió en Chile con muchísima oficidad hacia la prensa. ¿Eso significa que empeora o mejora? Que empeora la situación. Baja en el ranking. Lo mismo sucedió con Chile, que bajó cinco posiciones en el ranking de Reporteros Sin Fronteras, también por la hostilidad de muchos sectores que se manifestaron en Chile. Recordarás vos aquel incendio a una sede del Mercurio. Bien, en Bolivia, Bolivia descendió de un puesto en el marco de una situación muy convulsionada. Déjame decirte, nosotros lo vimos en carne propia como el equipo de TN, que ahí lo que se ve es, en esos momentos, en esos momentos tan convulsionados políticamente, la expresión de algo que se ha sembrado durante mucho tiempo, de un espíritu de hostilidad sembrado desde los lugares de poder, curiosamente, de distintas facciones políticas o facciones políticas que se oponen y que en estos momentos donde la calle está tan convulsionada y donde el clima de confrontación es total, se manifiestan de manera muy, muy clara y, por supuesto, la prensa sufre esos embates. La Argentina descendió, con respecto al ranking 2019, 7 puestos. Esto se le atribuye a la hostilidad creciente en el marco de la carrera presidencial y de un clima de confrontación política. Estamos hablando del año pasado. Exactamente, estamos hablando, sí, de relevamientos conforme a la situación del año pasado. En Brasil, ¿qué pasa en Brasil? Baja dos posiciones, pero la situación es muy preocupante porque Brasil está en el puesto 107. De verdad, es muy, muy preocupante sobre un relevamiento de 180 países. ¿A qué se le atribuye el empeoramiento de la situación en un país donde la relación con la prensa es difícil y era difícil también en los años del PT? Recordarás vos... Sobre todo en los últimos años, ¿no? Recordarás vos aquella guerra contra el globo. Bueno, también Bolsonaro eligió su némesis. En este caso, yo diría que es más folia, pero en general la prensa, la prensa que pregunta, la prensa que indaga sobre el presidente y su círculo cercano y que recibe embates, ya no solamente directamente del primer mandatario, sino de un fuerte flujo de seguidores que tienen en las redes sociales. Y aquí, Reporteros sin Fronteras advierte sobre estas prácticas violentas que se realizan en los medios digitales y que tienen como foco a muchísimas periodistas mujeres. Esto es algo que se advierte por el tipo de agresiones o el tenor de las agresiones que se hacen en este marco, ¿no? Bueno, recordemos que... ¿Pero a qué se debe eso? ¿A machismo? Bueno, recordemos que el propio Bolsonaro ha tenido, incluso en su carrera como legislador, expresiones muy machistas, casi te diría irreproducibles, de hecho, con respecto a una legisladora del PT. Con lo cual, eso abre la puerta, te imaginarás, para que los seguidores más fanáticos se expresen de esa manera frente a una prensa crítica, disidente o que simplemente hace su trabajo. Bien, en Venezuela la situación es gravísima, ¿no? Por eso te decía que hay países de la región que sinceramente están en una situación muy, pero muy crítica. 147 del puesto, sube una posición, pero simplemente porque se movieron otros países dentro del ranking, pero 147 de 180 países, la situación es brutal. Y dejame sumarte que en este contexto de pandemia, donde los primeros mandatarios, o mejor dicho, quienes están en ejercicio del Ejecutivo, ¿no? Porque justamente está en cuestión si Nicolás Maduro legítimamente es presidente de Venezuela, habiendo sido un fraude las elecciones que supuestamente lo llevaron al poder, justamente en este contexto de concentración absoluta de poder, se están acentuando las prácticas de persecución. El poro penal venezolano lo advierte. Una situación espejo sucede antes de Cuba, voy a pedir volver a la placa de Nicaragua. En Nicaragua, donde además, y esto repite la historia venezolana, se les priva a los medios del acceso a los insumos básicos, con lo cual, por ejemplo, en Nicaragua, los medios gráficos prácticamente tienen una odisea para seguir saliendo, porque, sí, la práctica o el manual es prácticamente calcado de... Y Cuba se cae de la lista. Y Cuba se cae de la lista, absolutamente. Cuba se cae de la lista, con una situación absolutamente crítica, básicamente por la imposibilidad para la existencia de cualquier medio independiente, ¿no? Pero esto también tiene que ver con las prácticas de persecución a la prensa, que datan ya de muchísimo tiempo. Bien, México. ¿Qué pasa en México? Y que tiene que ver con el crimen organizado y su penetración y la ausencia del Estado o la connivencia de funcionarios públicos con el crimen organizado, que básicamente tiene tomados territorios enteros. México está en el puesto 143. Está mal, ¿eh? Está muy mal, pero escuchá, Joaquín, porque si vemos las placas que siguen, es aún más preocupante la situación, porque México es uno de los países más mortíferos para los periodistas. Sí, pero desde el punto de vista de lo que hacen los criminales, ¿no? El gobierno, ¿no? Sí, pero vos pensá que el crimen organizado en México cuenta con nivencia de funcionarios públicos. O sea, esa o por acción o por omisión, ¿no es cierto? De hecho, bueno, cuando se habla del tráfico legal de combustible, el llamado huachicoleo, ya no solamente estamos hablando de narcotráfico, estamos hablando realmente de muchas redes criminales. Fíjate el dato de los países más mortíferos. Fueron asesinados 49 periodistas en el año 2019, según el balance del año 2019 de Reporteros sin Fronteras. En México, solamente en México, 10. Es el mismo número que Siria. Que está en guerra. Exactamente. La situación en México es muy, muy crítica, y la administración de Andrés Manuel López Obrador, hay que decirlo, es un problema que viene de hace muchísimo tiempo, pero la administración de AMLO no ha podido hacerle frente al avance del crimen organizado y a los atropellos sistemáticos a la libertad de prensa. Libertad de prensa que, yo pensaba, ¿no? En este mismo contexto de controles totales, incluso de sistemas cada vez más presidencialistas o grandes atribuciones a los primeros mandatarios, resulta clave justamente para saber cómo se están administrando los recursos. La propia Organización Transparencia Internacional advirtió lo que puede pasar con los fondos de emergencia, atención con América Latina y el manejo de la situación de la emergencia justamente por el historial de corrupción que tienen nuestros países. Y aquí, por supuesto, es clave el rol de la prensa. Hace algunos meses hablaba con un activista de Derechos Humanos, impulsor del SOS Venezuela, y él decía, en 2007 supimos que iban por todo con ese caso paradigmático que fue el cierre de Radio Caracas Televisión. ¿Por qué? Porque la libertad de expresión es, como te decía antes, la ventana a los abusos del poder. Y bien sabemos que molesta y mucho y que... Y es la primera libertad, además. Sin libertad de prensa, las otras no existen. Exactamente, el avasallamiento de la libertad de expresión es siempre el primer paso, muy generalmente, en el manual de los autoritarios es el primer paso para avasallar otros derechos fundamentales. Y te decía, para terminar, el balance 2019 cerró con 389 periodistas encarcelados, 49 asesinados y 57 secuestrados. Y de verdad, América Latina muestra un horizonte oscuro en tiempos donde es muy, pero muy importante la vigencia plena de la libertad de expresión. Así es, comparto totalmente lo que decís. Gracias, Carolina. Nos vemos el lunes.